Estamos con Marcos Ciani, director de Deporte Social de la provincia de Buenos Aires, aquí en la concentración de la Selección Argentina de Atletismo Adaptado, en Arenas Verdes, distrito de Lobería. Marcos, muchas gracias por estar acá, y es un gusto contar con tu presencia. Bueno, gracias, sí, acá estamos, como bien decía, con la Selección Nacional de Atletismo, con discapacidad, y bueno, vinimos a acompañar, concentración, entrenamiento, llegamos ayer, hoy estuvimos compartiendo todo el día, y bueno, es una más de las políticas de inclusión y de derecho que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Deportes, depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con los ministros de Garroque, y nuestro gobernador, Axel Kicillof, y estamos acá acompañando, como fue todo, digamos, el periodo anterior, y ahora en este nuevo periodo, acompañando al deporte adaptado, al deporte integrado, al deporte con discapacidad, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, escuchábamos las palabras de los entrenadores, los grandes docentes que tiene este grupo, que son el profesor Ariel Piling González y Adrián Botaro, y destacaban el respaldo tuyo, y que de no haber sido por este compromiso, en cuanto a una política inclusiva, que obviamente vienen desarrollando desde el gobierno provincial, esto no se podría haber realizado. ¿En qué consistió la ayuda del gobierno provincial, y en particular de tu área? Bueno, sí, siempre estamos acompañando este tipo de actividades deportivas, desde la provincia, como hoy decía, estoy yo al frente de esto, pero bueno, acá hay una decisión política del ministro y del gobernador, de aplicar políticas públicas para afianzar los derechos de las personas con discapacidad. Y el deporte es un derecho, así que hemos colaborado en todas las políticas del Estado que están presentes. Nosotros tenemos un programa que se llama Jugando por la provincia, que se viene desarrollando en varios distritos de la provincia, donde se hacen actividades deportivas para personas con discapacidad. Son jornadas generalmente recreativas, y ahí, bueno, a las federaciones de COPAR les sirve mucho, porque detectan talentos para después incorporarlos a las federaciones, en los diferentes deportes, y que puedan competir a nivel continental, a nivel internacional, a nivel nacional, de los diferentes deportes ya de alto rendimiento. Nosotros creemos que para que crezca el alto rendimiento en el Paralímpico, tiene que ampliarse la base, ¿no? Mientras la base sea más grande, la pirámide de arriba crece, y bueno, eso también tiene dos cuestiones, que crezca el alto rendimiento, y que cada vez más personas con discapacidad accedan al deporte, ya sea recreativo o después competitivo, ¿no? O de alto rendimiento. En el marco de esta concentración de la selección argentina, te vimos no solamente en Lobería, en la ciudad cabecera del distrito, sino aquí en Arenas Verdes. Has estado teniendo una presencia importante. ¿Cómo visualizás vos la presencia, no solamente de atletas de la provincia de Buenos Aires, en esta convocatoria, sino también a nivel nacional? ¿Qué nos podés decir, qué le contarías a la audiencia respecto a lo que has vivido aquí? Bueno, lo que hace la federación es muy importante. Esto es una de las federaciones que tiene esta característica, ¿no? Que amplía la base, por eso hay representantes mucho de la provincia de Buenos Aires, pero de otras partes del país también. He visto de San Luis, de otras provincias que están participando, bueno, el seleccionado nacional, y también una gran alegría que dentro del seleccionado haya muchos bonaerenses, y muchas bonaerenses también, ¿no? que participan, y bueno, tiene que ver esto, donde hay base deportiva, deporte adaptado, o paralímpico, después se ve en el alto rendimiento. Así que es un orgullo que haya tantos bonaerenses participando de la selección. Mucho de formación, mucho de valores, para que el deporte sea una herramienta educativa, tiene que contar con estos valores, y esto es el mensaje que le dan, no solamente los entrenadores, sino vos también, anoche, en el discurso que diste ante los chicos, y eso realmente es muy, muy importante. Y paralelo a eso, un resultado óptimo, porque hay muchos medallistas. ¿En qué ha consistido el trabajo también impulsado desde la Secretaría de Deportes, y en particular de la Dirección de Deporte Social, con cada municipio, y cómo tenés estipulado el trabajo para este año? Bueno, eso creo que es resultado del trabajo mancomunado entre las federaciones, los municipios, la provincia de Buenos Aires, el amor que le ponen también los técnicos, los profes, las profes, en todo esto se ve cómo se trabaja. Hay una parte de profesionalismo, pero también hay una parte que se hace con amor, ¿no? Bueno, meterle la cuestión profesional, acompañada con amor, creo que es una de las bases de ver los resultados con las medallas después. Bueno, la provincia trata de acompañar y de seguir ese ejemplo, ¿no? De que sea una buena gestión, acompañado también de la parte humana, por eso la presencia es importante. Yo lo que veo que por ahí los recursos que aporta la provincia para que se lleve adelante están, pero los profes, los técnicos, te agradecen la presencia, ¿no? El estar. Por ahí te agradecen más atenderle el llamado y ver cómo le resolvés el problema y preocuparte que el resultado o la resolución del problema en sí. Así que me parece que eso es fundamental. Y después, bueno, el aprendizaje de nosotros los funcionarios con todo este tema, ¿no? Que, bueno, la calidad profesional de los que están a cargo es grandísima y uno va aprendiendo mucho y después va llevando ideas de ese aprendizaje como surgió este programa de Jugando por la Provincia, ¿no? Que amplía la base de participación en el deporte de las personas con discapacidad. O sea, poder, es como un ida y vuelta. El Estado está presente, el Estado sintetiza, recoge esas experiencias y las transforma en políticas públicas. El gran gusto de todos nosotros de poder ser parte de esta movida, pero a la vez también los liderazgos y la conducción se construyen con presencia. Y vos tenés esa presencia que es indispensable para todos los chicos y todos los docentes que trabajan en esto. La última de mi parte sería simplemente consultarte respecto a los distintos programas que está impulsando la Dirección de Deporte Social de la provincia y cómo tendrían que hacer desde los distintos municipios, que seguramente cada dirección de deporte ya lo tiene presente, pero para ir acercándose y, por supuesto, plasmándolo en cada territorio. Sí, esto que decís es así, la presencia, pero también yo puedo estar presente y resolver cuestiones en función de que hay una decisión política del ministro donde equipara el deporte social con el deporte de alto rendimiento. Entiende también, como hemos aprendido nosotros, que no se puede separar, entonces no se puede poner uno arriba del otro, sino que tiene que ver con que son importantísimos los dos y son parte del mismo mecanismo, ¿no? El deporte social y el deporte de alto rendimiento no se pueden separar. Y la decisión política de poder resolver esas cuestiones tiene que ver con eso, con el ministro Larroque que tiene esa visión y, por supuesto, el gobernador totalmente en ampliar derechos constantemente y también los bonaerenses y las bonaerenses, ¿no? Porque la mayoría de nuestros coprovinciales, por llamarlo así, han elegido un gobierno que amplía derechos, han elegido por más derechos, ¿no? Cosa que no pasó en el país, pero sí en la provincia de Buenos Aires y me parece que eso es fundamental. Y después, con respecto al programa, nosotros tenemos muchos vínculos con los directores y las directoras de deporte de los municipios. El teléfono está abierto, siempre me llaman, me preguntan. Después nosotros mandamos información de los programas, ya sea en discapacidad como en otras áreas del deporte social, ¿no? Subsidio para clubes. Después también estamos implementando y haciendo crecer el tema de ayuda en los clubes que no tienen la personería al día y no pueden cobrar subsidio, ayudándolos con material deportivo, con capacitaciones. Si se puede, el material para la construcción. Tenemos el programa, que son las jornadas Brian Toledo. Ya hemos hecho en 70 espacios deportivos, escenarios deportivos de la provincia, el mejoramiento, ¿no? Con pintar la cancha, mejorar el lugar, que eso también es muy importante, ¿no? No es lo mismo jugar en una cancha gastada que en una cancha recién pintada. Y también no es solo dejar el material, sino acompañamos de la provincia en jornadas solidarias para acondicionar el lugar. Nosotros vamos un equipo de la provincia, participamos de las jornadas, pintando una cancha, por ejemplo. Y no es que dejamos la pintura y compartimos con los papás, las mamás, la comisión directiva del club, los chicos, esa jornada, que duran dos o tres días, depende del lugar, se pinta la cancha, se le da otra mano, después se marca la línea, se acondiciona el lugar, las redes, bueno, se ve todo para que quede como nuevo el lugar, sobre todo en los clubes de barrio, playones, hemos hecho potreros también, barriales, playones en los barrios, también hemos hecho algunos EF en el interior, espacios de EF, bueno, hace poquito estuvimos en azul, pintando la pileta antes de que empiece la colonia, con el municipio, y bueno, la idea es eso también, poder ayudar desde ese lugar, pero con presencia, participando, al mediodía paramos, comemos unos choris, o un guisito, depende del calor, y bueno, después continuamos trabajando, y ya van, un programa que nos están pidiendo mucho, los municipios, de los clubes, ya arrancamos, y hicimos 70, escenarios deportivos en la provincia, y bueno, este año queremos hacer muchos más. Qué bueno, qué bueno, felicitarte, agradecerte mucho este tiempo, en nombre del Provincial Radio, Marcelo Muchi, Ricardo Ferradás, que dirigen desde Capital, este portal de noticias, y esta radio, y por supuesto, lo que quieras agregar, el Provincial a tu disposición. Bueno, no, gracias a usted, también, Provincial, que están acá también, están presentes, marcando presencia, y creo que la gestión va por ahí, ¿no? La gestión en todos los ámbitos, nacionales, provinciales, municipales, tiene que ver con esto, con la gestión en sí, el profesionalismo, pero también la presencia, la humanización de esa gestión, que me parece importante, así lo marca la provincia, así lo marca nuestro Ministerio, y nuestra subsecretaría, así que bueno, continuaremos en ese camino, que creemos que es el correcto. Muchísimas gracias, Marcos. A ustedes.